El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, el famoso porfolio de BlackRock en los RealWare Asset. Aquí tenemos otras 10, que nos quedamos con 8, para 1% en 2024, ¿vale? Así que, un gran crecimiento. Lo ha sacado del tipo este, ya lo hemos dicho otra vez, y bueno, pues el tipo este va sacando diferentes fotos del famoso porfolio de BlackRock. No sabemos si bien, si mal, si todo lo contrario. Este ya lo hemos analizado, AdTrade App, ¿vale? La siguiente, PoliTrade. PoliTrade, pioneros en la blockchain financiera con tokenización de facturas hasta la creación del ERC 6960 y un Real... Esto tiene buena pinta. Y un RealWare Asset Marketplace de 2022. Pues tiene muy buena punta. PoliTrade, efectivamente, 158 millones, 100 millones de tokens, pegó un petardazo estupendo. Y sí, compraríamos. Compraríamos objetivo por 6, ¿vale? Por 6 para llegar a los 1.000 millones. La lástima, yo creo que ya hicimos un vídeo de esto, pero la lástima es que hemos llegado un poco tarde. Pero bueno, aquí tenemos que ver con... Pero bueno, se puede comprar, ¿vale? Nos gusta. A superar los máximos de 2021, así que fantástico. El siguiente es Credit Coin. Mercados Emergentes. Proporciona... ¿Qué es esto? Enlazo a Mercados Emergentes con el capital de los países desarrollados a través de redes de crédito sin frontera, transformando las monedas digitales. Bueno, tenemos una pinta. 0,70... 500... 400 millones... A ver, ¿puede tener recorrido? Sí. Pero aquí tuvo un por 10. Con lo cual, un por 10 volveríamos a los máximos. Puede ser. Vale. No, no le damos. O sea, nos gusta más el otro. No le vemos el recorrido que nos gustaría. Puede tener una subida y luego una segunda. Podemos tomar alguna posición y multiplicar por dos, pero no nos gusta. Mapple. Goldfish ya lo hemos visto en otros. Mapple Finance. Es una red de préstamos en cadena que conecta prestamistas y prestatarios institucionales. Vale. Precio 13. Aquí está ahora el 16. Ya lo hemos cogido tarde. Bueno, tuvo una subidita. Si se vuelve otra vez a la zona, digamos, de los 14, de los 12, 11, 12, compraríamos. Pero ha tenido una subida bastante potente. Y objetivo. Pues sí, el objetivo puede ser llegar a 70. Pues un objetivo por 5. Por 5 le podemos dar el objetivo. Pero no es de las más interesantes. La siguiente es LTO Network. Es una capa 1 con capas privadas y públicas que une propiedad, identidad y privacidad digitales y del mundo real. La idea es buena. 0.5. Una subida estupenda. Bueno, podemos decir... Podemos tomar alguna posición, ¿vale? Pero ¿dónde? ¿dónde? Si cae... Es que están todas rebotando. Podemos tomar alguna posición. Incluso si cae, a lo mejor, a los... Entre 0.20 y 0.15. Objetivo el 1. El 1, que sean 500 millones. Incluso el 2, que sean 1.000 millones. También nos gusta. Mantra. La cadena Mantra, construida sobre Cosmos, se enfoca en el compañero regulatorio para activos tokenizados y del mundo real. ¿Vale? Diferentes tipos. Vamos a ver aquí qué tenemos en Mantra. Buena pinta. Salió aquí, en el mejor momento. Buena pinta también. ¿Vale? 700 millones. Podemos comprar... Vale, es que me ha pegado el petardazo. Es que ahora podemos comprar y a lo mejor que llegue... Pues a la zona del 2 o el 3. ¿Vale? Si cae otra vez al 0.60, compraríamos. Lógicamente, si vuelve aquí a estos mínimos sería fantástico, pero esto ya es impensable. Vale. Entre 0.80 y 0.60 compraríamos algo objetivo 2, pero no mucho. Opulus Price. Este ya lo hemos visto. El swap XS. Este ya lo hemos visto. Creo que no. Aquí es una cadena híbrida. Ofrece trading y liquidez para tokens y NFTs a través de mecanismos de compañía regulatoria. Ni pute de... Hombre, ha vuelto a los máximos. Tiene buena pinta. ¿Qué podríamos hacer? Pues aquí está la historia. Es que compramos algo ahora y colocamos órdenes entre 0.60 y 0.40 para ver si hay una caída de mercado y añadimos un poco más. Casi todos estos, al final, el objetivo cual es que en un rebote, en una caída, pues compremos y en un rebote nos salgamos. ¿Dónde venderías? ¿Dónde venderías? Pues en la zona de los 2 o los 3. Ya está. Y tiene buena pinta. Hay unos cuantos que tienen buena pinta de esta lista. Opulus, democracia, la financiación. Este ya lo hemos visto. Yo creo que democratiza la financiación de la música con activos tokenizados, transparencia. Este pegó una subida y ahora se ha caído. Estaba en 7 en el año 2021. 500 millones de tokens. Hombre, a ver, si somos capaces... Sí, se puede comprar aquí un poco. Entre 0.20 y 0.11 se puede comprar un poco, objetivo, pues la zona de los... del 1 máximo. Este tiene buena pinta, la verdad. 500 millones es una pasta. Hombre, ha salido del lateral que tenía aquí de mierda abajo. Pues lo mismo. Podemos comprar algo entre 0.60 y 0.40 y a ver si llega el 1, el 2, el 3, como mucho. Vale, 3, 4. Sí, podría volver por aquí, pero no son los que más nos interesa. Pero bueno, la verdad es que este porfolio está muy bien. Este de estos 10 prácticamente a todos le meteríamos un poquito. Compraríamos algo donde está y buscaríamos un rebote y buscaríamos una caída de mercado para añadir posiciones y luego, pues una especie de subida de mercado potente asociado a la ruptura alcista de Bitcoin. Pero todos estos proyectos nos gustan. Fijaos que la mayoría son relativamente modernos y nos parece que están chulos. De estas 10 nos quedamos con casi todas. Así que BlackRock tiene buen gusto. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.